Y su orquesta, La Criolla Y todo lo que no son bobos, Se ponen a buscar parejas, Algunas dicen que sí, Algunas dicen que no, Algunas dicen que sí, Algunas dicen que no, Pero poco a poco, La que no bailaba, Se empieza a mover, Y al poquito rato, Se amarra el mar, Con loco placer. La gente va llegando al baile, La gente va llegando al baile, Y todos lo que no son bobos, Se ponen a buscar parejas, Algunas dicen que sí, Algunas dicen que no, Algunas dicen que sí, Algunas dicen que no, Pero poco a poco, La que no bailaba, Se empieza a mover, Y al poquito rato, Se amarra el mar, Con loco placer. Y al poquito rato, La gente va llegando al baile, Y al poquito rato, Se amarra el mar, Con loco placer. Y al poquito rato, La caramela y tu rato, La caramela y tu rato, Se amarra el mar, Con loco placer. Y al poquito rato, Se amarra el mar, Con loco placer. Está de vuelta otra vez, que buena está la fiesta mamá Ay, ánimate pa' Karen, ay, que buena está la fiesta mamá Ay, ánimate pa' Karen, esta fiesta está sabrosa Óigame usted y compay, y para nada más presente Arroquete, ay, ay, que buena está la fiesta mamá Ay, ánimate pa' Karen, ay, que buena está la fiesta mamá Ay, ánimate pa' Karen, arrímate a mi carretán Esta mira se ve, un saludo a la vez, cuento un género que le da En la puerta otra vez, mamá Ay, ánimate pa' Karen, ay, que buena está la fiesta mamá Ay, ánimate pa' Karen Tírenlo pa' abajo que son un pedido arriba, pa' fuera Tírenlo pa' abajo que son un pedido arriba, ay, ay, que buena está la fiesta mamá Ay, ánimate pa' Karen, ay, que buena está la fiesta mamá Ay, ánimate pa' Karen, arrímate a mi carretán Ay, ánimate pa' Karen, arrímate a mi carretán Esta fiesta tan sabrosa, compadre que no se daño Pase el baile de Puerto Rico, en el pueblo de Catanjo Pase el baile de Puerto Rico, en el pueblo de Catanjo Pase el baile de Puerto Rico, en el pueblo de Catanjo Pase el baile de Puerto Rico, en el pueblo de Catanjo Pase el baile de Puerto Rico, en el pueblo de Catanjo Pase el baile de Puerto Rico, en el pueblo de Catanjo ¡Sácalas las manos, sacalas la hoja! ¡Ay, qué no es de la puta! 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 ¡Ay, qué no es de la Para que no se te volví, para que no se vende En la piel, no me deja tan yo, y la piel me da los pies ¡Ay, qué buena está la pista! ¡Ay, arriba te va a caer! ¡Ay, qué buena está la pista! ¡Ay, arriba te va a caer! ¡Ay, arriba te va a caer! ¡Ay, arriba te va a caer! ¡Ay, gracias a Dios nuevamente! Después de 32 años de fundada la Orquesta La Criolla Él se estuvo en el primer LP Yo siempre digo esto, tú sabes, para que la gente no se confunda 32 años que lleva la Orquesta La Criolla Tocando Charán en Puerto Rico de una forma ininterrumpida Porque muchas orquestas tocan 5 años y se desaparece Y después vuelve, nosotros hemos seguido Nosotros, digo, el director y el conguero Que son los fundadores Son los viejos, viejos, viejos Exacto, porque yo soy un chamaquito de... ¿Ah? ¿Qué pasó? Chacho, mira para ahí La crema, la crema Ya vimos, empezamos a saludar a Paquí